Buenos días, chicos. Aquí estamos con la ficha 29 de resolución de problemas. A puntito, a puntito de acabar el bloque de problemas. Nos queda solamente esta y otra. Bueno, vamos allá. Vamos a leer este problema y a los que quedan son problemas de tercero. Ya sabéis que pasan muchas cosas, ¿eh? Bueno, por lo menos más de una. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que la gincana es como un juego, un juego de pruebas, un juego donde se hacen varias, hay que superar varias pruebas. Eso es una gincana, ¿vale? Bueno, pues en la gincana escolar que hicieron el final de curso, estos chicos que salen aquí, participaron, participaron, no lo veo ahí, 10 equipos de 7 niños cada uno. Durante las pruebas quedaron eliminados 20 niños. ¿Cuántos niños terminaron la gincana? Bueno, vamos a subrayar aquí como podamos los 10 equipos que participaron, no se ven muy bien. 7 niños en cada uno. O sea, 7 niños repetidos 10 veces. 7, 7, 7, 7, así hasta 10 equipos. Y durante las pruebas quedaron eliminados. Y durante las pruebas quedaron eliminados 20, o sea, eliminados 20 que hay que quitar porque esos quedaron eliminados, ¿vale? Vamos a subrayar la pregunta. ¿Cuántos niños terminaron el juego? La gincana. Y vamos allá. ¿De acuerdo? ¿Cuántos equipos había? No, 10, 10 equipos, perdón, 10 equipos. Cada equipo, ¿cuántos niños tenía? 7, ¿verdad? 7. Y se eliminaron 20. Bueno, 20 niños eliminaron, ¿vale? Bueno, lo ponéis con letras normales. ¿Qué es lo que conozco? A ver, ¿qué conozco? Pues conozco cuántos niños participaron. ¿Cuántos niños participaron? No lo conozco, pero lo puedo saber. Lo puedo saber, lo podría saber. Con los datos que me dan, porque si me dicen que hay 10 equipos, de 7 cada uno, puedo saber cuántos participaron. También conozco, bueno, entonces, mira, lo puedo calcular, perdón. Esto lo puedo calcular. No lo conozco, pero lo puedo calcular. ¿Cuántos niños eliminaron? Sí, eso sí que lo conozco, 20. ¿Cuántos niños terminaron? Eso es lo que me piden. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cuántos niños participaron en la yincana? Bueno, ¿qué se os ocurre hacer? Seguro que alguno ya está pensando en sumar el 7 10 veces. 7 más 7 más 7 más 7 más 7, como de 10 equipos. Pero seguro que otros ya saben que si multiplicamos el número por las veces, por las veces, que son 10, que se repiten, pues ya sabemos que 7 por 10 son 70. Ya sabemos los niños que participaron. Bueno, pues si participaron 70 y 20 fueron eliminados. ¿Qué hay que hacer con los eliminados? ¿Quitarlos o ponerlos? Sí, quitarlos. Pues, ¿cuántos terminaron en la yincana? 70 menos 20 lo podemos hacer perfectamente con la cabeza. Bueno, pues ahora, ¿cuántos terminaron la yincana? ¿Cuántos niños? Pues ahí en la resolución debajo pondremos 50 niños terminaron la yincana. Con la yincana la terminaron 50 niños. ¿De acuerdo? Perdón, venga, tampoco era tan difícil, un poco largo, pero difícil no. Venga, hasta ahora mismito.